La inauguración del nuevo precoz que estará sobre la carretera internacional a la altura de Queroavi está cada vez más cerca. Este viernes el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura en Sonora, Alejandro Lías Calles, anunció que los equipos de Rayos X y Gama ya fueron entregados al ejército para su instalación y a su vez iniciaron con unos cursos especiales para los militares que tienen que ver con las formas en que habrá que actuar en este nuevo punto de revisión, de tal manera que una vez que ellos digan estar listos, la inauguración podrá darse. Los van a capacitar en cómo funciona este nuevo equipo y en el software que va a estar instalado en las computadoras que se van a encontrar ahí. Lo que es la infraestructura ya está al 100%. Ya está, salvo pequeños detalles, pero ya está listo para poder funcionar. Sería difícil hablar de cuánto tiempo estaríamos ahí. Pues ya va a depender de la Secretaría de la Defensa, cómo se sientan ellos en el transcurso, yo creo que van a ir abriendo periódicamente el paso ahí. Explicó que este viernes diputados federales que conforman la Comisión de Seguridad en San Lázaro visitaron este nuevo precoz para ver su infraestructura y métodos de seguridad, porque hay intención de copiar el modelo y construir por lo menos tres en otras entidades de la República. Van a ver cómo queda, van a ser las primeras pruebas, quieren replicar este esquema en tres partes del país. El funcionario estatal detalló que una vez en funciones la obra, permitirán un mejor flujo vehicular sobre la carretera internacional, sobre todo camiones de carga que transportan productos agropecuarios de exportación. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes.